¡Hola brecheros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. Y bueno, en el día de hoy vengo a grabar un video de maquillaje de Chikin. Me arriesgué comprando maquillaje por internet. Duré mucho tiempo pensando en si podía hacer este video porque quedé en la cuarentena. Ahora con todo el mundo en la casa, uno no tiene privacidad. Entonces me decidí ya por fin a grabarlo y también como que los ánimos. Viendo a tanta gente morirse y infectada en todos lados, en el mundo entero. Como que me ha dejado, no sé, como mucho tiempo. He necesitado mucho tiempo para reflexionar y pensar en cosas de la vida. Reflexionar lo que uno tiene que mejorar también como persona. Para ayudar al planeta y a las personas que los rodean. Y bueno, no me voy a adentrar mucho en esto. Espero que ustedes se encuentren súper bien y cuídense mucho. Recen, conózcanse, hablen con su familia, pasen tiempo con ellos. Y aprovechen este tiempo, señores, porque esto es serio. Yo los voy a dejar con los clips de cuando probé el maquillaje porque ya yo me maquillo. Y empecemos con este video. Tengo todo el maquillaje aquí metido en esta bolsa. Esta bolsa también la compré junto con el maquillaje. Es como que se abre. Disculpen si escuchan música de fondo, pero es que la privacidad en esta cuarentena como acá. Esto es lo primero que les voy a enseñar, que es la paleta de sombras que voy a estar utilizando. Todavía está en su plástico y todo. No lo he abierto. O sea que lo voy a hacer ahora. Yo desinfeté todos estos productos antes de tocarlos. Porque como viene de China, yo lo desinfeté todo. Miren, porque todo es un lío. Miren, porque está en su plástico y todo. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Y esta colección de maquillaje, no había dicho. Esta colección de maquillaje es de Cheeky, o sea. Ellos no solo venden ropa ahora. Ellos ahora venden maquillaje. Y muchísimas cosas más. Oh, estos también están en su plástico. Estos son los colores. De la sombra. Oh my God. Estos son los colores que a mí me gustan. Esos colores así como anaranjados. Y siento que me quedan súper bien. Esos colores anaranjados así. Oh my God, qué bonito. Y parece así como translúcido. Qué bonito. Cheek Glam se llama la colección de maquillaje. También tengo por aquí, tengo un liquid, un liquid, un pinta labios, señora. Déjame ver. Este es como un gloss. Es como brilloso al principio y después se pone mate. Qué bonito. Es como un colorcito natural, como parecido a tus labios. Parecido a mis labios. Ese yo lo probé ya. Ese solo lo probé. Porque no me podía aguantar. Aquí está el foundation, o sea, la base. Ven acá, pero tú vienes con un plástico que como para que yo no lo abra. 3,000 años después. Bueno, después de durar tres horas abriendo el foundation. Porque todo está en su plástico. Lo único que yo usé fue el lip gloss. No, después como para que yo no lo abra, de verdad. Vamos a ver cómo está. Oh my God, miren cómo viene en su bolsita. Velvet. Wow. Quiera Dios que eso vaya conmigo. Ahí dice Cheek In. Qué heavy. Mi tono de base es 109 Warm Beige. Vamos a decir eso, de verdad. Y se llama Silky Mate Liquid Foundation Flawless Coverage. Busquen por ahí la traducción. Yo espero que sea de verdad. Tono de piel, porque si no. Por aquí tenemos la máscara, que es el rímel. Como muchos le decimos. El rímel. Miracle. Milagro. Miracle. Se llama milagro. Hay muchas mujeres que se llaman milagro. Ahí está. Vamos a sacarla de la caja, a ver cómo se ve. Miren qué bonita. Dice Instant. Instant. Tiene una cosa ahí en chino. Pero esta no es de la marca Cheek Glam de Cheek In. Porque la de la marca de Cheek Glam no había. Entonces, para poder hacer el maquillaje completo, yo tuve que coger otro. Como quiera vine haciendo el maquillaje de Cheek In, porque fue el Cheek In que la compré. Otra cosa. Ese otro pintalabios. Vamos a ver de qué color fue. Porque no me acuerdo. Yo sé que yo cogí un color más oscurito. Y el clarito fue el que yo me puse. Ese es el tono 02. Mocha Champagne. Ah, no. Esto es para tapar las ojeras y hacer contorno. Vienen las dos partes. Mira, viene esta parte que es para hacer contorno. Y la otra es como para taparte las ojeras. Para hacerte la cejas también así, para hacerte la ceja también así, para darte la forma a la ceja. Yo uso eso. Lo de taparse las ojeras, yo también lo uso para darme la forma a la ceja. Y también es de Cheek In. Este es el lápiz Cheek Glam también. Es el lápiz de las cejas. Vamos a ver cómo se ve. Estoy muy contenta, amigos. Mira el color ahí antes de abrirlo, cómo se ve. Mis cejas no son tan negras. Son como un marrón oscuro. Y así fue que yo pedí el lápiz. Como se veía. Según cómo se veía. Porque ellos ponen como diferente tipo de piel y se lo ponen ahí como para ver cómo le queda a cada quien. Miren qué bonito. Ah, dice Cheek Glam también. No se va a ver ahí, ¿no? Pero mira mi dedo cuando hizo así lo tapé. Bueno, de un lado trae el lápiz. Mira el lápiz con el que yo me voy a marcar las cejas. Y del otro lado trae un cepillo para que te peines. Las cejas. Este sí es el lipstick. Se llama Velvet Lipstick. Y ese es el color que está ahí. Yo sabía que ya había pedido una cubrita. Creo que ese es el que me voy a poner ahora cuando me maquille. Oye, ábrete. Ábrete, sésamo. ¿Lo hay más clarito? Baby, baby, baby. Oh, I thought you'd always be nice. Ay, padre. Mira, salió contigo el papel. Pero bueno. Miren, dice Cheek Glam. Esa marca va a tener que patrocinarme a mí. Miren qué bonito ese color. Oh, my God. En la caja se ve como más oscuro. Pero se ve bonito. Vamos a ver cómo queda eso. Aquí está el polvo. Compacto. El polvo. Espérense. ¡Maja esto! Miren el color del polvo ahí. Dice warm brown. Todo es como velvet. Como que la cajita no tiene un brillo. Como que son velvet. Míralo ahí. Oh, my God. Qué bonito. Dice que mate. Tiene su... Mira, su pajito. Está cubierto el espejo. Su pajita. Que también dice Cheek Glam. Oh, my God. Qué bonito. El espejito... El polvito se hace así. Como que está cubierto. Y es mi color. Ice Tutti. Me gusta. Por último. Del maquillaje. Esto. De la marca Cheek Glam. También. Face Palette Powder. Esto es... Creo que un rubor. Para no verme tan blanca. Tan pálida. Así se ve sin el plástico. Como unicornio. Así como un color de transgúcido. Ay, Dios mío. Pero es que ellos no quieren salir. Tanta la lucha. Estaba abriendo una cosita. Oh, my God. Qué lindo. Yo lo hacía un poquito más como un rosadito. Se veía como más rojizo en la aplicación. Pero miren cómo se ve. Qué bonito. Miren el bulto ahí cómo se ve. O sea, se habla así como... Se habla así como completamente. Y para tú cerrado. Aquí. Lo junta a los bolacitos así. Y ahí. Cierra esta cosita aquí. Para sellarlo. Completamente. Y ahí está. Tu bulto. Parece un gorro de la cabeza. Pero lo que uno se... Bueno. Los dominicanos van a entender. Un gorro de eso que uno se pone para meterse en el baño. Para cuando tú no te quedamos el pelo. Y por último. Ahora sí ya por último. Tengo unas cuantas brochas aquí. Con las cuales me voy a estar maquillando. Los ojos. Solamente. Porque no pedí brochas de difuminarme la base. O de ponerme el rubor. También no pedí eso. Porque ya yo tengo aquí. Entonces. Solamente era el maquillaje. Yo no iba a hablar de brochas ni nada de eso. Entonces. ¿Con qué yo empiezo a maquillarme? Ya que enseñé todo el maquillaje. Yo primero. Lo primero que yo me hago son las cejas. Entonces. Vamos a agarrar el lápiz. Tengo estas cejas críticas. Porque. Ustedes saben verdad. Que está todo cerrado. Y yo también no estoy yendo como a sacarme la ceja donde nadie. Porque siempre me la daña. Y yo estaba dejándomela como crecer. Para yo misma aprender a sacármela. Y que no es que la tengo así. Es porque hayan cerrado todo. Porque no. Yo me la dejé crecer. Mucho antes de que cerraran todo. Entonces. Vamos a probar este lápiz. Yo me marco las orillas primero. Ay Dios mío. Qué radios. Porque a mí no me gusta muy marcada tampoco. Me marco las orillas. De las cejas. Como que me le doy forma. Y después me las relleno. Un poquito. Con el mismo lápiz. Aquí adelante tampoco me la marco tanto. Miren como se me fuese ahí. A darme la misma forma que tienen mis cejas. Cejas. Y con el mismo cepillo con el que me las peiné. Lo que hago es peinármelo otra vez. Para agregar un poquito más el pigmento del lápiz. Para dármelo forma. Yo me le doy forma con una brocha. Con la ayuda de esta brocha. Desculpen si escuchan ruido. Lo que pasa es que ahora prendieron el calentador. Y eso hace mucho ruido. Entonces. Yo voy a coger pigmento de aquí. Esto es como una pasta. Entonces yo lo que hago es dármelo forma. Aquí. Por afuera. Lo mismo que yo hice con el lápiz. Yo lo voy a hacer. Con esto. Ahí está. Y en lo que yo me pongo primer. Y me pongo la base y todo eso. Yo me lo dejo ahí. Para cuando yo me ponga la base. Lo difumino junto con la base. Entonces con la ayuda de este dedo. Que es el que menos fuerza tiene. Estos dos. Yo me difumino. Me riego el primer. Para que me dure más el maquillaje. Yo también me pongo en los ojos. A veces yo me voy a hacer los ojos primero. Y después me pongo la base. Pero hoy me voy a poner la base primero. Con la ayuda de esta brocha. Me voy a poner base. El foundation. Déjame taparme algunas imperfecciones. Con la ayuda del contorno. No soy de ponerme aquí. Pero. Ya que lo estamos usando. Algunas manchitas. Albigoste. Con la ayuda de una esponjita. Un poco mojada. La mojo con un agua. La mojo. Y me difumino un poquito eso que monté ahí. Como que no funciona mucho. No funciona mucho esto. Como que no me gusta mucho. Esta cosita. Se ve como medio gris. O es que tengo que ponerme más. Ok. Ya. En verdad. Si me cubrió un poquito. Cuando me puse más me gusto. Como que no se me veía el bigote. Ok. Ahora. Con la ayuda de esta brocha. Me voy a regar la base. Llegó la hora de la verdad. Toco, 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 toco. Vamos a ver el color de esta base. Junto con ustedes me voy a sorprender. ¡Ay, mire! ¡Ay! mi madre vamos a ver ay no señores esto es más claro que mi piel vamos a ver porque esta primera impresión como que no fue la mejor ay jesús santísimo pero esto está más claro esto está demasiado claro para hacer mi piel y yo me arriesgo un poquito aquí en los ojos también para cuando yo me ponga la base que es un poquito mejor yo para que una china besa de para allá ay mi madre no vamos a ver si esto se arregla con el polvo ahora junto con eso me difumino lo de la ceja y entonces ay santo no lo que son los zapatos y esto yo no lo puedo comprar por internet no confirmado parezco sabizosa no y ese era el más oscuro de los marrones uno de los más oscuros de los marrones parece que aquí en persona ustedes no se puede se ve muchísimo más blanco de lo que se ve ahí pero nada más comparen mi cuello nada más a ver si se arregla un poquito con el polvo yo no uso eso yo uso una brocha pero ya que está ahí vamos a usarlo con el polvo se arregló un poquito pero no la gran cosa está muy blanco sí oye Diana que está muy blanco está demasiado blanco ay señores Jesús oye yo lo voy a terminar porque no lo voy a dejar por mitad tampoco tengo que terminar este video ahora me voy a hacer los ojos miren qué bonita la sombra qué radio que tome de color por lo menos a mí me gustan los colores anaranjados a mí me gusta ponerme como el ojo entero muy anaranjado entonces me voy a poner este y ahora no me voy a poner ese primero este que es como un marroncito vamos a ver qué tanto pigmentan estas brochas con la ayuda de esta brocha que es como abierta me lo voy a difuminar se ve ahí verdad ponérmelo de este lado también yo tengo que ir como a la par lo mismo que yo me hago de este lado tengo que hacérmelo del otro porque así espero terminar con un ojo para hacérmelo después no me acuerdo qué fue lo que me hice en el otro así de críticas en mi memoria señores es bueno como que sacárselo un chin por aquí como es un efecto infinity le dicen hay gente que se lo llegan hasta aquí pero eso sí como un colorcito clarito ahora yo voy a ir más intensa ¿cuál fue el que yo dije? ah el naranjita este con la misma brocha voy a poner naranjita aquí en la cuenca del ojo que es una cuenca esa parte de ahí del ojo ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta yo me veo tan blanca que hasta los dientes se me ven amarillos no sé es que esta privacidad es imposible en esta cuarentena ay mami yo paré con una china de esas que venden esos maquillajes tú no ves la base me quedó demasiado blanca yo me puse un chin chin y fue en la cara entera que me lo regué el chin chin hasta para los ojos me dio y me voy a poner un brillito me voy a poner una un poquito más oscura oye estoy grabando un rosadito más oscuro aquí esa que como un rosadito oscuro ese en el párpado del ojo no es que pigmenta tanto yo parame una pigmentación como más tú ves a veces me queda mejor cuando yo uso los dedos también como que no sé como que nunca en mis ojos se quedan tanto las sombras no entiendes por qué yo lo pongo primer me pongo base para que me queden más pero ellos como que no se quedan como yo quisiera estoy como que sabe para mí me gusta así porque yo soy un poquito sencilla con el maquillaje a mí no me gusta poner el maquillaje como que muy llamativo y esa misma que me puse en el párpado me la voy a poner aquí abajo me gusta ponérmela ahí abajo también me voy a poner un poco de brillo ese brillito que como rosadito este es el 9 porque esto como que no se está marcando me lo voy a poner aquí en el lagrimal como que hay que darle demasiada esta sombra para que se pueda marcarla en la brocha y así quedó entonces ahora que voy a hacer ya no me voy a poner más nada en los ojos entonces ahora lo que voy a hacer es ponerme rímel el rímel es una cosa seria que yo tengo que estar súper cerca miren eso señores di que que extra volumen yo pongo mi cara mal tramá para yo poder ponerme esto así que Diana la bulla por favor ah pero ustedes no se van a separar y sepárense estas pestañas le dan por pegar si no se separan son inseparables miren eso señores quedó bien quedó bien verdad lo marcó mucho está bonita Diana así que me gusta llegó la hora de la verdad vamos a ver ya me pongo un poco porque no me gusta que se vea mucho tú ves así es que me gusta qué pinta labio el rubor se me estaba olvidando ok yo me lo pongo así como por aquí para darme un tono así de que sonrojado como que yo estoy sonrojada como que me dijeron algo lindo y yo como que y me lo pongo un poquito en la nariz también para no verme tan pálida ahora que yo necesito esto de verdad con esta base y así quedé señora así me dejo el maquillaje de Chi ese es el resultado final de mi maquillaje espero que les haya gustado el review mío va a ser que lo que son las bases yo no lo puedo comprar por internet la base los zapatos a veces hasta los pintalabios es la primera vez que un pintalabios me queda así porque siempre me terminan quedando como muy oscuros o muy claro para mi piel pero bueno la base fue lo único que estuvo así como que porque miren la ceja me sorprendí de verdad que solamente me lo hice con eso pero todo lo otro o sea estuvo súper bien el pintalabios ojalá yo tuviera un clip para mostrarle el otro pintalabio pero un lío quítame esto y después ponerme el otro como que no la sombra también estuvieron súper chulas yo no soy así como de hacer un maquillaje súper extravagante y siento como que en la cámara no se aprecia de verdad como se me ve el maquillaje el polvo hizo como que todo se calmaró un poco aunque si pueden ver todavía mi cara está más clara que mi cuello lo único que lo dañó fue la base así mismito como yo estoy así yo voy a grabar porque yo me maquillé primero hice este video primero para estar maquillada para los otros y así mismito yo voy a grabar y bueno brecheros espero que les haya gustado este video de maquillaje y dime si tú comprarías maquillaje en SHEIN como lo hice yo me arriesgué a comprar las pocas veces que yo he comprado maquillaje ha sido en persona porque la base es un problema hay que probarse la base antes de comprarla está confirmado de que no debo comprarlo por internet y bueno no se olviden de darle un like a este video si te gustó suscribirte a este canal para que veas más videos como este y como otros y nos vemos en el próximo video que tengan un buen día bye bye y y Gracias por ver el video